Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras tú verás que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar Si comparas un alegre paso doble con los mambos boogie boogie y el canzón verás que entre todo se dio lo que vale lo español Cántame un paso doble español que al oírlo se borra mis penas Cántame un paso doble español para que hierva la sangre en mis venas Si tuviera vida mía tú cante como me suena Cántame un paso doble español Si comparas los claveles que te ofrezco con las rosas de mi boca tú verás Que si rojo es el color de mis claveles aún más rojos son mis labios al besar Si te asombra de mis flores el perfume y te admira de mi boca al arredor Será que en el mundo entero lo que vale lo español Cántame un paso doble español Y al oírlo se borra mis penas Cántame un paso doble español para que hierva la sangre en mis venas Si tuviera vida mía tú cante como me suena Cántame un paso doble español ¡Adiós! 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 ¡Adiós!